El Sketch en Satélite TV Don Chante y Doña Fregolis Si se parece a la vida real, no es casualidad Aquí tiene su abuela Jamaica, bien fresquecita como a usted le gustaba, Don Chante Gracias, Trombuda ¿Le hace falta algo, Don Chante? Me falta, me faltaba, mi hermana Con su presencia me basta y me sobra ¡Aaah! Venga, chula, pa' que se compre unos arequitos con esas orejitas tan bonitas que tiene ¡A qué esplendido es usted, Don Chante! Así soy yo, mi hermana, así soy yo ¡Chante! ¡Aj, hijo! ¡Y usted va a dar la bajanbaica a su abuela! ¡Ya nos cayó el peje en pleno zócalo! O sea, que se nos llevó la fiesta ¿Y usted qué anda haciendo aquí en un lugar para puros machos? ¿Esto es para puros machos? ¡Ay, Chante! Es que traigo un apuro Quiero que me des tres pesos ¿Tres pesos? ¿Sabe qué? Le voy a dar cuatro pesos para que no digan que Chante es poquitero ¡Ay, gracias, Don Chante! ¡No, no, no! ¿Qué estás haciendo? ¡Pérese, pérese! Ahí le van sus cuatro pesos Peso gallo, peso bruma, peso ligero y peso hueltero ¡Te voy a dar, Chante! ¡Te voy a dar! ¡Pérese, pérese, pérese! ¿Para qué quiere tres pesos? Pues para comprarme unos calzones, Chante Hace mucho que no me compras ¡Ah, qué fregoles! ¿Qué nos está dando cuenta? Que la situación está muy, muy mala Yo me parto el alma trabajando todo el día para sacar para los frijoles Si usted se da lujitos de quererse comprar unos calzones ¡Ay, Chante, perdóname! Soy una desconsiderada La perdona, la perdona, la perdona Vaya con mi compadre Baltasar el panadero Y pídale de mi parte unos costales de harina Para que se haga sus calzones ¡Ándele, vaya! ¡Ay, gracias, Chante! Luego iré ¡Don Chante! Mira las tarifitas que me compré con la propina que me dio Vengo a dudar de las gracias, Chante ¿De qué me aumento el sueldo? ¡Thank you, Chante, por enseñarme a México! ¡Ah, cinco de la mañana! ¡Ah, por un comodón! Así que te partes el alma trabajando sin vergüenza Pues ahora yo te voy a partir toda la cara ¡Espérate, Chante! ¡Me espero! ¡Me esperaba! ¡Abre! ¡Manda a todos a volar! ¡Diles que yo no fui! ¡El Sketch! ¡En Satélite TV!